El que no hace palma es policía, las palmas arriba, 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 los soltiro con las manos bien arriba. Todos los soltiros con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Y escucha, me dicen, video, claro que sí, todos los soltiros con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Todos los soltiros con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Todos los soltiros con las palmas arriba, palmas arriba. El que no hace palma es un corrujo, las palmas bien arriba, 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 ahí estoy seco. A las cuatro motivas, cuatro y media estoy seco. ¡Golpeo con calcosa y de sol en el perro! ¡Ey, pala, 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 pala! ¡Ey, pala, 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 pala! ¡Ey, pala, pala, pala! A las cuatro motivos, cuatro y media chocito O sea, con calcosa, quiero tolerar el perro ¿Qué te pudieras enseñar? Como que no vengo en pinta al océano, se fue algo pasada Comienza la pinta en la casa de Brian Y otra vez, otra vez, otra vez, por mi razón es tu mujer Otra vez, otra vez, otra vez, la guapa chaca te va a gritar Otra vez, otra vez, otra vez, a tu tu que vivirá el bebé Otra vez, otra vez, otra vez, papá de Dios lo voy a hacer Las manos arriba, los hinchas, ven Los hinchas, ven Se aloquecían a la piel en la boca Yo te dije que la birra no pega No le bailes a la gente Champo Chimpe, 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 chimpe El que no saltas un punto y le gusta saltar no subí Yo te dije que la birra no pega Yo te avisé Chimpe, 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 ch El azul de la malverde Todo el mundo abajo Las manos arriba El pecerá donde se Si se acaba el azul de la malverde ¡Los aplausos! ¡Ey! Mirá, un saludo Para Villa Para Villa Chartas que están por ahí Muchas gracias por estar la gente de acá Para la gente de Central Norte también Un saludo para Nancy Ezequiel de Vaqueros, muchas gracias por estar ahí Para los chicos de Santos también Acá estamos, sí, agradecidísimo A Sánchez, a toda la gente que hizo posible Que estemos acá Para la gente de Gimnasio y Tiro, che Viene ahí, viene ahí, Luciana Así me pierdo en mi menor El grito de las mujeres solteras Las manos bien arriba, che ¡Ey! Cae la tarde y yo pateo Para el maldito donde paro A la raza que nos matamos Y amanecemos con los huevos colorados El que nace en Palma tiene fama de cornudo Las palmas y las palmas, Luciano Lo que me pasa, nadie lo entiende Por eso en el barrio me señala la gente Lo que no saben es de mi dolor Lo pago solo con la loca y mi recono Yo, Ana Y en el fogón Que nos matamos con los pibes por un rato Y le pido a Dios Que me dé una mano y me rescate de este invierno Que por esa vivo yo Y en el fogón Que nos matamos con los pibes por un rato Y le pido a Dios Que me dé una mano y me rescate de este invierno Y que por esa vivo yo Que por esa vivo yo Vení Fue una tarde de abril Fue una tarde de sangre Cuando yo la vi pasar de la mano de este chico Se paseaba, se paseaba, se paseaba, y me tobe de aguantar La corteza de chacilina Y quien nace en Palma tiene fama de puto y le gusta la palma Y la palma, Luciano Fue una tarde de seguro Cuando yo la vi pasar de la mano de este chico Se paseaba, se paseaba, se paseaba, se paseaba, y me tobe de aguantar La corteza de tu chico Y yo nunca lo sabía de aguantar Baita, baile Baita, baile Baita, baile Baita, baile Y vení Vamos para el puente ¿Y qué? ¿Nos ponen? ¿Para quién, Luciano? Para olvidar De amor Para olvidar, quizás se manejó Y de ningún que alucinado Y vamos para el pez Ahí donde nos pide Nos ponemos a quemar para bien Para matar las penas de amor Para olvidar, quizás se manejó Pongan la melodía arriba Pongan la melodía arriba Pongan la melodía arriba Pongan la melodía arriba Y escuchar, escuchar, escuchar ¿Se acuerda? ¡Sol de zapallo! ¡Ahora! ¡Sol de zapallo! ¡Ese! ¡Oye! ¡Sol de zapallo! ¡Sol de zapallo! ¡Sol de zapallo! ¡Sol de zapallo! ¡Encontré la solución al problema de la red! ¡Me mantengo en la joda borrada hasta las seis de la mañana! ¡Y bailando mi canción! Nos vamos para el pez ¡Sol de zapallo! Y andamos metadino y porquería, y andamos metadino y porquería Otra vez cayó la noche Y andamos metadino y porquería, y otra vez cayó la noche Y otra vez nos hagamos de girar Y pongan la mano bien arriba Pongan la mano bien arriba, pongan la mano bien arriba Pongan la mano bien arriba, escucha, 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 escucha Vamos a hacer una pregunta atrevida ¿Hace cuánto que no haces el amor? ¿Hace cuánto? Hace una semana, muy bien ¿Se está acordando? ¿Hace cuánto que no haces el amor? Dos días ¿Hace cuánto que no haces el amor? Una semana Muy bien Hay que bailar agarrándose el caño ¿Sí? ¿Sí? ¿Vámonos atrás? ¿Vení? ¿Vení? Ah, vos la tenías... ¿Cómo te llamás? ¿Hace cuánto que no haces el amor? Hace una banda Desde que nació dijo que no haces el amor todavía Más o menos Bueno, primero arranca esa Esa, dale La que mejor baila, la que mejor gana Se gana un beso del más lindo del grupo, mirá Mauro Dale, dale Hacés lo que vos quieras con el caño Pero a la cuenta de tres, Luciano Luciano, el semental cerda en el timbal Lo está acompañando en esta gira Ponte el aplauso para Luciano que vino desde México Hace 20 días ¡Aplausos! Muchas gracias, Luciano ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Preparate, preparate, preparate Sacale, sacale, a preparate Calentalo, calentalo, calentalo Ahí va, ahí va Vamos, uno, uno ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que viene el tiburón Fuerte el aplauso para la participante número uno A ver, fuerte el aplauso Que venga la número dos La número dos Ahí va, muy bien Si estoy una, si tomé el palo una, ¿no? Vamos, vamos, brocha Calentalo, calentalo, calentalo Esta es más canchera, Fideo ¿Qué? Esta es más canchera, Diego ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Más o menos, más o menos, una vez más Una vez más, más o menos Más sexy Ponle más onda Dale Un, más lento, ¿eh? Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón ¡Ay, aplauso, che! El aplauso para la número dos Que venga la número tres Venímoslo, che! ¡Ey! Vení vos, joven, vení vos 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 Ahí va ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que pone el tiburón El tiburón Otra vez Otra vez Me parece que Más lento Más lento Más lento Más lento y sexy ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que pone el tiburón El tiburón Ponle el aplauso para la número tres, a ver Un desempate con las dos, vení Las dos van a bailar, ustedes dos Vengan las tres, vengan las tres Las tres, a ver, ahí Compartan el caño, a ver, vamos, las tres A la cuenta de tres La que gana se gana un beso de Mauro, eh Dale ¡Un, dos, vamos! Tienes cuidado este verano que viene el tiburón El tiburón Tienes cuidado este verano que pone el tiburón El tiburón Para mí ganó Esa Esa ¡Un aplauso! Beso con Mauro Beso Un buen beso Un buen beso Ahí va Si supiera que... Urgente Urgente Andamos en delantito ¡Eh! ¡Gente! Continuamos haciendo cumbia Haceme cumbia En do menor Dale Cumbia Cumbia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pá! Y las palmas Y las palmas Las palmas Y 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 las palmas Ha sido un día agitado Me estoy muy... ¡Eh! ¡Eh! En la China la va a ganar Me dice que ya me está listo Vino y gaseosa será Pero me pego tan duro De ver De ver Y las palmas Y que me hace palmas Tiene fama De puto Las palmas Las palmas Las palmas Luziado ¡Eh! ¡Gente! ¡Porque la unión! 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 ¡Ha sido un día agitado Me estoy muy... ¡Porque la unión! En la China la va a ganar Tiene algo para beber Felicitita, mi cariño Me voy a dar mi voz En la ciudad Y yo me pego tan duro De meter algo ¡Porque la unión! ¡Porque la unión! ¡Porque la unión! ¡Vale! ¡Cómo dices! ¡Ay, estoy muy loco, muy loco! ¡Ay, qué malo! ¡Tiene la gilada! ¡Y esa novedad de cabeza! ¡Ay, estoy muy loco, muy loco! ¡Ay, estoy muy loco! ¡Porque la gilada! ¡No me voy a tener nada! ¡En la China la llama la pueden apagar No me voy a tener nada! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Escucha mi guitarra! Dicen que los chingos nos están buscando a nosotros Los negros cubieros de corazón ¡Dicen que los son! Date siento arrancados, yo soy viejo soltano El que nos ha entrado es un puto y le gusta toda, toda Dicen que el Osito nos está buscando A los dos los nidos les lo cubrieron de corazón Pero yo acá, a vos te doy el cantor Dicen que el Osito nos está buscando Todos los cubrieron con la mano bien arriba, bien arriba Los que nunca se van a casar Los que viven por razones, todos la que la mano arriba Continuamos con el show Con esto que dice Y que calor Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera omite el cartón El que quiera omite el cartón Mata de bala y dale vida De que no salte tu hijo policía saltando Fuам, fuam, 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 fué ¡Porque ahora, ¡bueno reto esto! ¡bueno reto esto! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡El que me bandida malo como yo! ¡El que quiera un vino en carro, el que quiera un vino en carro, el que quiera un vino en carro, el que no salta! ¡El que no salta, el que no salta! Y el que no salta le gusta que le hagan el... ¡Bailo, turra! ¡Vengan el trato! ¡Bailo, turra! ¡Que levante la mano y el que quieran tomar! ¡Que en la caja de vino va a pensar! Que en la caja de vino va a empezar Que levanten la mano el que quiera tomar Que levanten la mano el que quiera tomar Que en la caja de vino va a empezar a pasar Todos los cumbidos con la mano en arriba Gente, chao, muchas gracias por todo Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias por estar compartiendo la noche con nosotros Todos los cumbidos que nos vamos Que Dios los bendiga a todos uno por uno Feliz Navidad, feliz año nuevo Que Dios los bendiga, chao, y esto dice Y todo el mundo ahora en las manos arriba El que quiera ofrecer Si se acaba el azul de la mano es reta Que nos salta policía saltando La calidad del sabores ¡Los ganó! ¡No te viste! ¡Video, video, video! ¡Sólo de dinero de relojpe! Y el vino del baile está buen ¿Y te avisé? ¿Quién es mierda? ¡Te avisé! ¡A ver los rochos con los rochos de mama! ¡No lo avisé! ¡Yo te avisé! ¿Quién es mierda? te avisé y nos levanten la mano los que nunca se van a cazar y nos vamos chau gente, porque esto dice todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba, palmas arriba todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba y escuchá ¿me dice? video, video, video todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba, palmas arriba todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba todos los solteros con las palmas arriba palmas arriba palmas arriba todos los solteros con las palmas arriba chau Chau gente, que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga, chau Todo el mundo ahora la mano está arriba, el que se va a aprecer Si se acaba el azul de la mano verde también Nos vamos, nos vamos, el que no salta que se vaya para su casa saltando Chau gente, que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos Chau gente, que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos Todo el mundo ahora la mano está arriba, el que se va a aprecer Si se acaba el azul de la mano verde también Chau, 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 chau Chau Fuerte los aplausos, esto fue el show en vivo de Me Dicen Fideo Chau 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 Chau